Ya comenzó el juicio oral en contra del exalcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, por el uso de fondos municipales para financiar una gira de tres días a Bariloche, la que supuestamente era para firmar un convenio con las autoridades de la ciudad argentina. Sin embargo, de acuerdo al Ministerio Público, se trató de un viaje con fines recreativos, que significó una desfraudación de más de 5 millones de pesos de fondos públicos. Se dio el vamos a las obras complementarias del Hospital de Ancud, las que una vez finalizadas permitirán el acceso de la comunidad a este centro de salud. De este modo, se espera que el recinto, que presenta un 86% de avance, comience a operar durante el primer trimestre del 2024. En Puerto Montt, región de los Lagos, carabineros y fiscalizadores del Ministerio de Transportes detectaron a un chofer de microbus, quien realizaba su trabajo con una licencia de conducir falsa. Como resultado, el hombre fue detenido y el vehículo de transporte de pasajeros retirado de circulación. Un 65% de avance presentan los compromisos planteados por la Mesa de Trabajo entre las regiones de los Lagos y Aysén, para mejorar la conectividad de la ruta bimodal y evitar episodios de congestión en los puntos de embarque, tal como ocurrió durante el verano pasado. ¡Gracias!